Música Vamos allá, la primera partida ha sido Aronian Caruana, una partida decisiva ya que en caso de que Caruana aguantara el empate o incluso ganara pues sería el ganador del torneo ya que partía en la ronda con la ventaja de medio punto sobre Magnus Carlsen. Bien, Aronian abierto de dama y Caruana es un experto en la defensa Grunfeld y prepara esa defensa y Aronian pues pone en práctica una de las muchas variantes anti-Grunfeld, en este caso la jugada que Anand utilizó con Gelfand en el caprieto del mundo pero a F3. Ambos jugadores han jugado de forma teórica las primeras jugadas todo muy nuevo, nada nuevo bajo el sol y si no recuerdo mal Gelfand o en la jugada anterior o en esta hizo E5 que si no recuerdo mal entonces era la jugada principal puede ser que me esté equivocando porque estoy hablando de memoria pero si no recuerdo mal Gelfand utilizó la jugada E5 contra Anand en el reciente campeonato del mundo y no obtuvo mala partida bien, dama D6 ha sido la jugada empleada por Caruana y después de torre 8 como se puede observar cuatro piezas negras están presionando sobre el punto D4 que requiere ser atendido el B5 y D5 con esta jugada dama E8 hay una clavada sobre la dama que a su vez se mueve bien, este diría que es un primer momento bastante crítico el negro tiene algunos problemas para terminar su desarrollo pero la verdad es que el blanco también tiene varias piezas encerradas y entonces la siguiente jugada de Anonian forma parte de un plan para crear opciones agresivas sobre la posición de las negras me parece un plan interesante y ciertamente instructivo conviene recordar aquí que en este tipo de estructura típicamente el Indy de Rey el alfil de casillas negras del blanco suele ser una pieza muy importante ya que suele ser el que se cambia por el alfil de G7 para atacar al rey y si no para mantener el control de las casillas negras por lo tanto este cambio que hace Aronian es un cambio ciertamente muy peligroso antiposicional pero que está justificado por la velocidad del blanco en su desarrollo lo podéis ver el negro ahora si se ha quedado muy atrasado con sus piezas y por su parte el blanco ha conseguido ya terminar su desarrollo tiene una mayoría de 4.3 en el blanco de rey unos peones centrales móviles y unas piezas menores superiores pero el largo plazo será para el negro aquí con su pareja de afiles sobre todo este negro mandando desde la distancia así que el blanco ahora viene a concretar esta ventaja de desarrollo podéis comprobar por el tiempo que en este momento Aronian apenas había gastado segundos en su reloj entonces que Arowana había gastado ya más de 40 minutos parece indicativo de una preparación casera de Aronian bueno el blanco ha empezado a crear opciones agresivas en el flanco de rey incorporando el arfil el caballo y la dama y apuntando a casillas críticas en el enroque enemigo bien, Arowana ha defendido bastante bien en mi opinión ha conseguido eliminar una de las piezas fuertes eso sí, a cambio de su arfil de casillas negras y va a cambiar otra pieza que es el arfil esto sería el segundo momento crítico de la partida para evaluar quién ha salido aquí con ventaja veamos, la estructura de peones del flanco de rey se ha roto ahora este 4 contra 3 roto no es mejor que el 3 contra 2 en el flanco de dama por lo tanto a nivel de estructura es similar el rey negro está más débil que el rey blanco que no es brillante todo hay que decirlo y en cuanto a la pieza menor y en mi opinión el arfil es sin efectivamente más poderoso que el caballo y además hay un punto débil muy directo en una columna abierta para las blancas que tiene claros planes de poder presionar sobre este peón de F7 así que en mi opinión el blanco está algo mejor en esta posición aunque queda partida por jugar también de nuevo el factor tiempo 86 minutos de Aronian 20 minutos de Aronian va a jugar un peso importante en las próximas 15 jugadas continuamos con el comentario de la partida sobre D7 defendiendo los dos puntos débiles cada uno intentando poner sus piezas en las mejores casillas posibles aquí tenemos la dama atacando casillas importantes mucha maniobra aquí y finalmente el blanco opta por el traslado de su torre a F3 ahí está bien el blanco ha conseguido colocar las piezas lo mejor posible la única jugada que le queda por hacer es H5 aunque eso significaría perder el peón de G5 que a su vez atacaría E4 y defendería F7 por lo tanto no es una jugada fácil de hacer no obstante eso el blanco sigue apretando la torre F6 amenaza entre otras cosas al fin por caballo y también amenaza H5 así que el negro se desclava buscando el cambio de damas ya comenté más o menos por esta fase de la partida es cuando yo me integré dentro de la retransmisión tanto a partir de aquí sí que he podido seguir con un poco más de detalle las partidas y ya comenté en su momento que me pareció que el cambio de damas pues no ofrecía ninguna ventaja a las blancas porque su ventaja de espacio se disiparía si empieza a cambiar piezas y en el final la estructura de peones es equilibrada los dos tienen peones débiles por tanto ha preferido mantener las damas en mi opinión con buen criterio ahora el blanco está amenazando jugadas tipo dama E5 creando problemas sobre el rey y también está amenazando a la fin por caballo en algunos momentos así que el negro pasa directamente al contraataque y aquí con 45 minutos en el reloj y Caruana un minuto estamos llegando a un momento muy crítico en la partida aquí lo que suele pasar es que Caruana con muy poco tiempo en una posición agresiva intenta buscar una combinación pero con poco tiempo entrar en cuestiones tácticas siempre es muy delicado porque es fácil que se te escape alguna jugada en los cálculos mientras que Aronian tiene 45 minutos y tiene tiempo de sobras para acertar la posición está tremendamente complicada pero ahora Caruana introduce una combinación que a la postre pues no le va no le va a salir bien es muy difícil saber si antes de hacer esta combinación tenía alguna situación mejor por ejemplo después de dama G3 es verdad que el negro está mejor pero vamos debe tener otras jugadas y si no habría que buscar atrás a ver exactamente en qué momento comete el error decisivo dama D6 quizás sea la jugada floja que permite torre F6 es posible que aquí había que jugar dama D5 directo intentar anticipar porque cuando la torre llega a F6 las amenazas sobre el enroque negro empiezan a ser bastante serias bien pues tal como fue la partida esta pérdida de tiempo de dama le cuesta al blanco llegar a la misma posición pero con tiempo de menos para el negro y aunque esto parece peligroso en realidad no lo ves porque el blanco tiene varias maneras de resolver favorablemente esta situación por ejemplo ahora si el negro hubiera jugado por ejemplo torre F3 pues tranquilamente podemos jugar torre F3 y la verdad es que no hay no hay compensación por los dos peones que ha entregado el negro aunque parece amenazador pero no hay compensación para los dos peones que ha entregado así que el negro se metió en una combinación con torre por alfil y caballo D4 a ver es amenazante porque amenaza caballo B3 y no parece que haya defensa contra caballo B3 y en caso de torre F3 por ejemplo entonces bueno caballo por dama por y ahora una jugada tipo rey F8 y bueno está mejor el blanco pero hay que ajustar jugadas porque hay que vigilar diferentes opciones que tiene el negro de intentar defenderse aquí pero claro este es el problema de la falta del tiempo Aronian aquí ya llega al control pero es un poco tarde ya ha comprometido su situación y Aronian si que había analizado bien esta posición y remata claramente con torre por F7 la clave es la entrada de la dama por E5 todo esto es forzado y aquí hay varias jugadas ganadoras parece que dama H8 también gana torre por rey por dama H7 jaque rey E8 o rey F8 dama H8 y dama por D4 esto ganaba y parece bastante claro y sin embargo Aronian ha preferido otra variante que también es ganadora que es dama B8 es relativamente similar básicamente en lugar de capturar el peón de H7 captura el de B7 y organiza unos hakes ahora para enganchar el caballo en D4 y debido a la presencia del peón en F6 que controla el peón en H5 que controla F6 no hay hake perpetuo o se puede comprobar a continuación y una vez el blanco consolida su posición se gana aquí ya ha decidido abandonar Caruana rey E6 se encuentra con dama C8 esta es muy clara y rey E4 se encuentra con dama C4 y dama por dama y una vez avanzamos el peón trazamos la regla del cuadrado el rey no consigue entrar y por tanto no hay manera de parar ese peón bien pues esta ha sido la partida primera partida decisiva y a raíz o digamos a consecuencia de la victoria de Aronian en esta partida Caruana se ha quedado con 5 puntos Aronian arregla un poco su torneo y finaliza con 4 puntos y medio pero le pasaba la pelota a Carlsen que se ve de repente que si gana su partida contra McShane podrá alcanzar los 5 puntos y medio y superar a Caruana y alzarse con el campeonato en un torneo donde nunca ha estado en el primer puesto siempre ha estado bastante por detrás así que vamos a ver si Carlsen fue capaz de tener este éxito y superar superar a McShane para alzarse con el con el campeonato y vamos con con la partida McShane ha repetido la misma variante que que jugó con Kramnik en el London Chess Classic del 2011 en aquel entonces no sacó nada de apertura y bueno en mi modesta opinión en esta en esta partida tampoco ha sacado nada de apertura más allá de una variante y una posición pues más o menos jugable que es lo que él busca bien esta variante del avaliente del cambio retardada que se llama o retrasada básicamente consiste en en que si el negro se lo conoce pues no se saca más que igual si no se lo conoce pues se queda mejor yo lo he practicado en alguna ocasión y algunas ideas por ejemplo una de las ideas es después de 3 algunos jugadores me han hecho aquí al fije 4 pero esta jugada no es exacta aquí el blanco puede jugar h3 y puede jugar g4 y cae el peón de hecho yo cuando he jugado esta variante lo adelanto una jugada más lo hago aquí directamente en vez de enrocarme hago directamente afil por caballo y directamente d3 que tiene la ventaja de que en caso de afil g4 aún no estoy enrocado y entonces esto es aún más fuerte porque si me sacrifican en el caballo una vez hecho el enroque es más peligroso pero si me enroque esto no tiene ningún peligro y he ganado varias partidas os lo tengo que decir en esta situación que me han hecho alfile h5 sin pensar haces g4 y de repente el negro dice ostras que me ha pasado aquí estoy a punto de perder el peón de 5 y algunos se sacrifican y pierden y otros se van para atrás pero una vez le cambias aquí el caballo por el alfil y les haces f4 pues también normalmente no dura mucho la partida así que tiene tiene su mérito esta jugada siempre y cuando el negro no se lo conozca otros jugadores de aquí contra d3 me han hecho alfil de alfil de dama d6 que no es especialmente buena pero normalmente el cambio normal se hace pero aquí no es muy buena porque pues juegas b3 juegas caballo b2 y se consigue algo de jugo bueno dicho esto es nuevamente para jugar ocasionalmente y no como repertorio principal McShane jugador no profesional pues no tiene un repertorio tan 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 fuerte como Carlsen y tiene en su repertorio pues estas valientes secundarias que bien le funcionaran contra jugadores de 2700 2600 pero para ganar un 2.835 pues hay que mostrar algo más en la persona y Carlsen ha hecho exactamente lo que hizo Kramnik en su partida en el del Don George's Classic de 2011 en su partida Kramnik también jugó el plan de caballo d7 caballo f8 y caballo e6 con la idea de c5 y este plan iguala por completo para las negras y prácticamente anula lo que puede exagerar el blanco en esta posición fb2 ataca al peón entonces tranquilamente f6 y aquí básicamente si el blanco quiere mantener la igualdad debe jugar d4 y bueno después de peón por peón caballo por peón aquí el negro tiene varias maneras de proceder si no recuerdo va el caballo c5 e6 y es la típica posición donde le va a intercambio donde el negro tiene pareja de afiles y una cosa muy sólida y el blanco tiene una mayoría de peones en el franco de rey está igualada pero Maxine ha preferido jugar como con Kramnik intentando buscar el golpe f4 para mantener una estructura mejor Carlsen ha ido defendiendo su c5 su caballo e6 y ya tiene el control absoluto sobre d4 y el problema una vez insertado el caballo aquí el problema tiene blanco es si lo cambia desdoblamos el peón y empezamos a avanzar los peones en el franco de dama como si fuera una india de rey con muy buena posición y si no cambiamos no se puede jugar una partida decente con blancas cuando también metí un caballo en d4 cuando hay que echarlo pero al echarlo pronto o tarde lo que va a caer es ahora un ataque muy fuerte sobre el peón retrasado en d3 en una semi abierta bueno en su lugar Maxine ha jugado f4 pero claro el negro simplemente va desarrollando y sin problemas ahora le da salida al alfil por g7 y evidentemente si no es cambiar es jugar c3 una de las dos pero como digo una vez jugado hace 3 ahora hay un punto débil en d3 que puede ser atacado y observen también el alfil sobre el punto b3 esto se verá ahora una vez defendido el peón de 5 el blanco intenta mostrar opciones agresivas y ahora vean sería muy lógico para las negras pues jugar algo así como dama de 7 y torre de 8 y presionar el d3 pero esto es fácilmente defendible una torre en d1 que hace Carlser en su lugar juega a 5 y esta jugada es marca de un campeón a ver explicado es muy sencilla yo os lo explico ahora y todo el mundo lo vería esto pero encontrarlo sobre el tablero y en el momento preciso ahí está la maestría el blanco tiene un problema aquí que es que no puede tocar el peón de A para frenar el avance porque cae el peón de B3 con lo cual ahora no puede evitar que el peón llegue a 4 B4 B4 no es jugada y por tanto o toma o pierde un peón él ha preferido tomar pero ahora en cualquier final está perdido por los peones débiles y eso es muy interesante porque con esta maniobra 5 a 4 Carlser ha conseguido no solo mantener un medio juego vivo sino que tiene ya la ventaja en prácticamente todos los finales con pareja a filas y mejor estructura aquí yo diría que ya el negro está mejor y de hecho los modos de análisis ya están ofreciendo una ventaja de 0.20 0.30 para las negras y continuamos avanzando en la partida a 3 básicamente el blanco va a jugar sus opciones de ataque ahora pero no le van a salir bien y finalmente el negro gana un peón se hace con la ventaja material y ahora solo le queda pues quitar un poco el ataque parece peligroso el ataque pero no es tanto porque el negro mantiene piezas en el sector de rey y el blanco tampoco tiene todas consigo está clavada sobre la torre en F1 es bastante bastante molesto también la debida del peón de 4 hay que tenerlo en cuenta bien ahí se producen unos cambios ves aquí estoy seguro que el blanco hubiera preferido tomar de caballo pero perderá por la torre en F1 así que tiene que tomar de dama y ahora empieza a ser un poco patoso esta formación rey G7 muy buena jugada aquí torre por peón probablemente ganará pero el plan de jugar rey G7 y torre F4 es excelente observen que ahora está amenazando ya jugar torre F4 y luego la dama queda totalmente fuera de juego tanto la dama se va para atrás para defender C3 y A3 la torre A4 torre F4 y no solamente atacamos el caballo en algunas variantes sino que amenazamos doblar torres y pasar al contraataque excelente torre D1 dama C4 que sea muy sólida para la dama torre E1 dobla torres caballo G5 parece amenacedor pero ahora se va y ahora ya estamos amenazando rey por caballo por lo tanto G3 es obligada y la torre entra interceptiva y ahora el negro amenaza dama A2 con efectos decisivos sobre H2 la partida está perdida solamente el negro puede equivocarse si toma el caballo en un momento que el blanco puede hacer caballo E3 haque y dama G5 mate pero evitando esta celada la partida está perdida y de hecho McShane no ha encontrado nada mejor que entregar la pieza atacar la torre y entrar con la dama con haque pero después de rey H8 ha tenido que abandonar porque no tiene más haques y sencillamente ha perdido una pieza y dama por E4 es la siguiente jugada de las negras aquí ha abandonado y Carlsen se ha procurado cambiando el torneo si no van a jugar caballo F5 pues hubiera hecho cualquier otra jugada es difícil es difícil de indicar una jugada para evitar la verdad es que dama A2 es una jugada durísima por ejemplo la única que parece razonable es torre D2 y en ese caso torre F1 haque no puede comer porque entra por detrás con la otra torre rey G2 y ahora lo más sencillo es en vez de cambiar torres y comer el caballo que está colgando en H6 y la partida se termina si retreamos las jugadas un poquito más y vamos a esta posición de aquí probablemente aquí en este momento después de dama C4 torre E1 torre F8 posiblemente la única jugada que tenía el blanco aquí para seguir complicando no era ya caballo G5 que pierde inmediatamente sino era caballo F5 haque peón por y ahora caballo por E5 atacando el caballo la dama y la torre y caballo por caballo dama por pero ahora después de caballo G6 buena dama por haque torre F7 dama G3 F por E4 creo que estaban mirando esta posición después en el análisis pospartida pero el negro tiene dos sanas piezas y un peón pasado a cambio de de la torre la ventaja material debe ser decisivo pero parece claro que aquí habría un partida que jugar eso está muy claro porque el rey negro aún está un poco débil bien pues esto fue una opción que dejó pasar McShane cascado de tiempo también fíjense menos de tres minutos y a raíz de esto pues pues acabó perdiendo la partida y esto ha sido en esencia un resumen de las dos partidas más importantes de la jornada y esto ha sido